Aquí estoy de nuevo. Tengo dos Taurus. La termine de limpiar ahora mismo. Tengo una Pro Millennium 24-7 Pro y una 640 Taurus. Sencilla para mantenimiento. Para ensamblar les voy a ver cómo se hace, muy sencillo. ven el pin voy a poner aquí tenemos un poquito de problema aquí no caigo bien es fácil único que esta es la primera vez que limpio esta se me ha hecho un poquito bífero ahí pero vamos de nuevo ponemos para atrás que quede allí y listo voy a enseñar con esta esta si ya tenía más experiencia con ella esta es la primera vez que la limpio el spin ahi muy buena una de mis favoritas también Rápido. Eso es todo. Muy buena. Buena marca. Una larga y una corta. Personal. Y esta para ir a practicar. Espero lo hayan disfrutado. Gracias.